La receta que voy a hacer se llama mini pizzas de berenjena Los ingredientes son queso, sal, aceite de oliva, berenjena, pimienta negra, atún y tomate frito Mientras calentamos el horno por arriba y por abajo a 180 grados Hemos cortado la berenjena a trozos y le hemos echado por encima aceite, pimienta negra y sal Así es como tiene que quedar la berenjena después de haberse sacado del horno Y luego tenemos que poner atún y tomate, un poco de tomate Y lo mezclamos todo y tiene que quedar esta masa Como veis la mezcla de antes del atún con el tomate se la hemos echado por encima La berenjena recién sacada del horno y la hemos echado por encima Queso y orégano, que el orégano es opcional Ahora lo metemos en el horno y tiene que estar dentro hasta que el queso se derrita Así es como han quedado las mini pizzas de berenjena después de haberse sacado con el horno Ahora solo queda emplatarla y le echas para comer